Sí, llevo una semana enferma, con tos, fiebre, mocos, y no sé si es COVID. Todos esos mocos, la verdad, debería haberlos recogido antes de abrir el stream, pero soy una cerda, tío. Es que ha habido ola de COVID aquí en Japón, entonces me da a mí que hemos pillado todos COVID estas vacaciones. Me da a mí feliz año nuevo, ha sido estar en la cama tosiendo, leyendo un webcomic coreano, hasta la hora de... hasta la 00, y cuando fueron las 00, me puse a dormir. Ni felicité el año a nadie, ni leí las felicitaciones de nadie, estaba en la mierda, digo, mira, me iba a dormir ya. En China están muriendo a casco porro, están cayendo como moscas, tío. Es que vaya drama con todo, tío, con las familias, que me cago en la puta. Ay, que no sé ni por dónde empezar. Como la pizza en Japón, una puta mierda es la pizza en Japón. Perdón, que estoy como muy... estoy como muy espitosa, no sé si son los ibuprofenos o qué mierda es, pero estoy como un poco... Y... y... no sé, no sé... Mi cerebro no está haciendo bien las conexiones, parece que estoy súper drogada, pero es un puto ibuprofeno, ¿vale? Me quedo con unas pastillas japonesas para la tos. Entonces... sí, estoy flying, tío. Ay, no he hecho la cama, tío. Quería hacer la cama para parecer una persona digna, tío. Y se me ha olvidado también. Si es que soy una mierda, tío. Visita familiar en Japón con el señor Hongkones, ¿vale? Él quería venir a... a todos los días que nos íbamos a Kansai con mi familia, que esos son cinco días. Y fue como, bueno, va, vente unos días, no sé qué. Bueno, hubo un poco de drama por ahí, porque él quería venir todos los días. Yo era en plan, vente un par solo, no te vengan los cinco. Mi familia estaba un poco como, a ver, no es que tengamos nada en su contra, pero es un poco raro, ¿no? En plan, encima habíamos como cortado y vuelto, porque hubo mucho drama, ¿vale? Pero bueno, al final se vino unos días, ya lo veréis en el blog de Nara, si lo llego a editar y lo llego a subir. Y que siempre hay drama, no sé. Mi hermana se puso enferma, a raíz de eso acabo enferma yo, acabo enferma mi madre y acabo enferma mi hermano. O sea, todos enfermos. El hongkones también enfermo, todos enfermos. También de vacaciones, todos enfermos. Pero es lo que hay. Creo que debió ser COVID. Yo creo que es COVID, porque el hongkones se hizo un test y se ve un poquito la rayita, ¿sabes? Es en plan, es eso de que se ve súper, súper, súper sutil y dices, hostia, a lo mejor no, a lo mejor no es. Pero claro, se ve un poquitín, yo creo que ya es COVID, ¿no? No sé. Entonces, claro, si él lo tenía, es que lo teníamos todos. Digo yo, no íbamos a tener cada uno una enfermedad diferente cuando estábamos todos durmiendo en la misma casa. El drama con la casa, que era muy pequeña. Claro, es que es Japón, a ver qué coño esperabais. Y solo habían tres camas para seis personas. Dormir en el futón, qué puto dolor de espalda, me cago en la puta. Me dolían todos los huesos, tío. Miramos tres en el suelo. Realmente estás enfermo, no quieres salir a contagiar a la gente. Quieres estar en casa descansando, no quieres estar por ahí con la tos y con los mocos y con la fiebre. Pero claro, ponte en la situación de que tu familia se ha gastado miles y miles y miles de euros en venir. Porque es que es súper caro que cuatro personas se vengan a Japón unos días en navidades. Se asuma todo. Y es como, joder, es que quiero estar en mi casa descansando. Pero no puedes, porque es como, o sea, está gastado tanto dinero en este viaje. Que es que no queda de otra que hacer las cosas que están planeadas. O sea, también yo había comprado un montón de entradas para un montón de cosas. Entonces como, me sabía súper mal salir de casa estando enferma. De hecho, lo he pasado muy mal. Porque todos los japoneses, obviamente a la que yo me ponía a toser, me miraban mal y se apartaban. Pero súper descarado, porque es súper mal visto. Aquí les da mucho miedo el COVID. Sigue todo el mundo con mascarilla. Sigue todo el mundo rayado. Y estar ahí los cinco extranjeros tosiendo. Esparciendo virus por ahí. Pues obviamente lo pasé muy mal. Pero es como que no me quedaba de otra. Digo, ¿qué hago? Les digo a mi familia que se queden encerrados la semana que se han venido aquí. O sea, no puedo hacer eso. Les digo que se vayan solos sin mí. Tampoco puedo hacer eso. O sea, ha sido un poco una mierda, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es un poco lo que nos ha tocado. Bueno, pues mi familia me había traído cosas que yo les había pedido que me trajeran. Un par de cosas. Un par de cosas de ropa que la mitad me la han fallado. La mitad me han traído ropa que no era. O sea, yo poniendo ahí la especificación. La chaqueta tejana, no sé qué. Y me traen la tona ajena. Chaqueta tejana diferente. Los zapatos, no sé qué. No lo han encontrado. No sé qué, no sé cuánto. Es todo mal. Pero bueno, la intención es lo que hay en cuenta. Y luego también les pedí rollo pastillas. En plan anticonceptivas. Les pedí bufenos. Les pedí aceite, galletas, dinosaurios, inesle, jungli y pipas. ¿Qué pasa? O sea, yo pedí en plan... Yo lo normal, digo, un par de cajas de cada cosa a lo sumo. Mi padre, tío, cómo se flipa. O sea, es que tengo el cajón. O sea, les pido un par de desodorantes del Mercadona. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tengo dos más en el otro de estos. Esto es un par para vosotros. O sea, es que me puedo montar una puta droguería en casa, tío. Las galletas dinosaurios, tío. ¿Cuántas cajas tengo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, puedo montar el puto Mercadona en casa, tío. Las pipas Tijuana, las pipas con sal también. 80 paquetes, tío. O sea, se quedó el jocones flipando. En plan, ¿pero qué está pasando? ¿Te vas a la guerra o algo? Yo, no, tío. Yo solo había pedido un poco de cada cosa. Pero es que los padres siempre lo llevan todo al extremo. Les pedí una botella de aceite de oliva. O sea, me han traído 10 litros, 10 putos litros de aceite de oliva. Yo como mierda voy a consumir 10 litros de aceite de oliva en medio año. ¿Qué hago yo ahora con tanto aceite de oliva, tío? O sea, what the fuck? Voy a freír en aceite de oliva. Es que no sé. Hemos traído esta maleta pesa un cojón porque tenemos que tener que traer un montón de cosas. Porque nos ha pedido un montón de cosas. O sea, ¿qué cojo puta? Yo no te he pedido 10 litros de aceite de oliva, capullo. Qué puta barbaridad, lo juro, tío. Y hoy, tío, me cae bronca de que he pedido muchas cosas. Te he pedido cuatro cosas, literal. Haz lo que tú lo has multiplicado por 20, cabrón. La maleta está. Se rompió el sobrepeso. La maleta. Se rompió el sobrepeso. ¿Cómo se llama, tío? Bueno, la cosa está para sujetar la que tuvo que estar mi padre ahí con el destornillador arreglándolo. Tendría que haber pedido más variedad. Ya que me iban a llenar la maleta, haber pedido más variedad. Y entonces me traían menos cosas de cada. Menos mal que acertaron de desodorante, tío. Imagínate que me traen otro diferente que no me gusta o algo. Más de familia, en plan de claro, mi hermana está enferma y menos mundo a hacer cosas. Vamos a hacer cosas. Mi padre, mi padre es que camina dos pasos y ya está en plan de... De plan, necesito sentarme. ¿Sabes? De plan, es este tipo de señor. Claro, tú vas a visitar templos y te vas a encontrar un huevo de escaleras. Y tú vas a visitar cosas en Kansai y tienes que coger un montón de transbordos y mierda y andar. Porque está cada cosa en una punta. Porque son cosas antiguas. No es una metrópolis eso. Está todo muy separado. Entonces, claro, tú vas... ¡Ay, cuántos transbordos son! ¿Sabes? En plan de mi hermano, cada vez que cogíamos un metro o un tren... ¿Cuántas paradas? Digo, tío, que no son cuchillazos en el pecho, tío. Son paradas de metro, cabrón. Yo, es que me veis a mí en el hotel estudiándome las rutas antes de salir en plan... ¿Cómo puedo hacer para que solo sea un transbordo o no haya ningún transbordo? Porque es que aunque el transbordo sea bajar de un tren y tener el otro tren delante... A mi hermano le duele, le quita puntos de vida que haya un transbordo, tío. Prefiero andar ocho horas a hacer un transbordo, mi hermano. Me llegué a tres aves que me puse a llorar un día porque digo... Es que, tío, es que parece que os esté matando, tío. Y no sé, yo aquí me he matado a hacer un puto plan de guía turístico. Para que esté todo el mundo de morro, ¿sabes? Me pone mal haberme puesto tanto esfuerzo. Haberme mirado tantas mierdas, tantas rutas, tanto no sé qué. En plan, vale, esto está guay, esto no, esto no sé qué. Para que luego la gente me esté odiando, tío. ¿Qué pasó? Que a las cuatro ya estaban todos petadísimos. Mi hermana y mi madre se fueron. Nos quedamos dos horas ahí, muertos de asco, una cafetería, esperando para entrar a la zona de Nintendo. Dos putas horas esperando porque no querían hacer otra cola porque estaban muy cansados y no sé qué. Nos subimos a dos atracciones súper principales del parque porque estaban amargadísimos. Llegamos a la zona de Nintendo a las ocho con nuestro ticket y hay que hacer más cola para entrar a la zona. O sea, aunque tú pilles la hora, tienes que hacer más cola solo para entrar a la zona. Entramos a la zona, la vemos, hacemos una hora y media de cola para subir al Yoshi. Y el Yoshi, pues a mi padre y a mi hermano les parece una puta mierda después de hacer tanta cola y se querían ir y al hotel. ¿Qué pasa? Que el hongkonés, el hongkonés no, el hongkonés quería estar ahí mirando todo lo de la zona de Nintendo. Porque él estaba con el hype por las nubes porque él está acostumbrado a hacer estas colas y pues a él no le afecta tanto. Pero mi familia estaba en la mierda, en plan de ves que vaya puta mierda, ¿sabes? Entonces, y claro, yo ahí en medio, en plan de uno se quiere quedar, los otros dos si quieren ir. Le digo, encima, se puso a comprar un hongkonés, tío, compró una bolsa llena de cosas para sus amigos porque sus amigos son ricos. Y pues cada vez que va a un sitio le compra cosas a los amigos y le pagan, ¿no? Y una bolsa así de mierdas de Nintendo súper caras, tío. Hay que pedircita para entrar. Sí, sí, si no, no entras a la zona de Nintendo. Bueno, encima hacer esto en Japón es de súper mala educación y llevo haciéndolo todo el día, todas horas. Pero es que no puedo, tío. Se me quedan los mocos aquí, ¿qué hago? Me suben al cerebro y me mato. No puedo hacer nada. Drama porque el hongkonés se cabreó mandando un montón de audios en cantones a sus amigos, en plan de, es que hemos llegado a la zona y ya nos vamos y solo nos hemos subido una atracción. Que también te os digo que por zona hay dos atracciones y ya, ¿eh? No os penséis que hay 80 atracciones. O sea, yo no entiendo por qué hay tan pocas atracciones con la cantidad de colas que hay. Ponen más atracciones y se repartirán más las colas, ¿no? Pero bueno, y súper cabrado de que quería dar la vuelta y rajeando de mi familia y de mí y yo me sentí súper mal. Me puse a llorar, tío. No sé, plan, porque dice él, pero nos separamos y ya está, que se vayan al hotel y yo me quedo aquí. Digo, no, es que no es tan fácil. Para mí y para mi familia el hecho de separarnos es una puta mierda. Porque es como, hemos venido a pasar tiempo juntos, no a pasear por el, o sea, paseamos por el parque de paso. Hacemos los planes de paso. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ay! ¿Qué? ¡Guapa! ¡Qué tía! Entonces, como hemos venido, más que hacer turismo, a estar juntos. Entonces, separarnos no es el plan. No es el plan separarse. Pero que separarse no tiene nada de mal. Porque, bueno, pues en su familia está bien separarse, pero en la mía no. En la mía, el momento en que mi madre y mi hermana se fueron y nosotros nos quedamos, ya había un mal rollo en el aire de nos hemos separado cuando hemos venido a estar juntos. Los otros súper muertos del parque, mi hermana y mi madre en el hotel muertas. Todo drama, tío. Un drama en mayúsculas ese día que es que me cago en la puta encima con lo caro que es el parque para tener este drama, ¿sabes? Que además, él ya tenía claro que iba a volver. Entonces digo, bueno, ya volverás, ya lo verás mejor, ¿sabes? En plan... Y a mí me sentí súper mal porque fue mi culpa no haber reservado bien la hora. Porque si hubiera haber reservado bien la hora a las 12, todo este drama no hubiera pasado. Digo, prohibido que haces demasiado por él y dejas de hacer cosas que te gustan y te interesan por él y eso no mola. Deberías no hacer tanto. No, yo no creo que ceda. O sea, a mí no... O sea, sí que cedo, pero no es algo que me moleste. O sea, a... Yo prefiero que los demás estén cómodos a hacer cosas. Yo, en plan... Si algo me hace mucha ilusión, yo ya haré para hacerlo, ¿sabes? En plan... Pero es que soy una persona que tampoco me hace especial ilusión ir a un sitio o me hace especial ilusión hacer no sé qué. Entonces, como yo me dejo llevar por lo que quieran hacer los otros, no me molesta. Y ya discutí con él, en plan, no me parece normal que te pongas así por un parque de mierda y por estar en un sitio. Y digo, es que no entiendo cómo le pones tanta importancia al hecho de hacer turismo o al hecho de estar en un sitio más que a las personas con las que estás. Y yo se digo, para mí es más importante la gente con la que estoy que el plan que estoy haciendo. Y para ellos, o sea, para él y para sus amigos, y no sé si para todos los hongkoneses, obviamente no, pero, o sea, no sé hasta qué punto se puede generalizar. Para ellos lo importante es el sitio, las fotitos y el postureo. Que me parece muy bien que quieras hacer fotos, me parece muy bien que quieras ver cosas. Pero, ¿cómo te puede importar más eso que las personas con las que lo haces? O sea, no entiendo. El momento en el que te obliga a elegir entre él y tu familia. No, no me obliga, él sabe que me voy a ir a España y que en el momento en que me vaya vamos a romper. O sea, y yo lo respeto. Yo tampoco puedo obligarle a elegir entre yo y vivir en el país que es su sueño vivir aquí, ¿sabes? O sea, siempre lo puedes mirar desde los dos puntos de vista, ¿no? Lo puedes mirar desde el suyo o desde el mío. Desde el mío es o mi familia y mis amigos o él. Y desde su punto de vista es yo o su sueño. Porque él lleva desde los 15 años soñando con vivir en Japón. A ver, no quiero que nadie le insulte. Simplemente son culturas distintas, tío. Es muy complicado entenderse cuando literal nuestros cerebros no funcionan igual, tío. Para sus amigos la loca soy yo, en plan de ¿por qué le importa tanto que os separéis? Que sois personas, o sea, no estáis unidos. No sois siameses, ¿sabes? O sea, para él raros somos nosotros que pensamos así. Es que al final todos vamos a ver nuestro punto de vista mejor o más correcto que el de los demás, ¿no? Porque es el que pensamos. Pero no quiere decir que ellos lo vean igual. Ya haré un vídeo del tema y ya os quedáis tranquilos. Él también se puso enfermo. No quería salir de casa porque, obviamente, o sea, yo entiendo la razón. Y es que el día 31, o sea, hace dos días, venía su familia con su abuela. Y su abuela, como se ponga enferma, igual la palma, ¿sabes? O sea, es una señora muy mayor. El último día que estaba mi familia, claro, mi padre me volvió a preguntar, en plan, ¿le vamos a volver a ver o no nos despedimos y tal? Y le dije a él, en plan, mi padre lleva preguntando por ti varios días, le vas a ver antes de que nos vayamos, antes de que se vayan, tal. Y dice, vale, sí, no sé qué. Y se vino con toda su familia en el coche, se bajaron ahí en medio de la calle y un momento súper raro y súper incómodo. En plan, mi familia la subía en plan, hi, hi. Así en plan, con los teletubbies. Y sale en plan, porque claro, no le puedes dar la mano dos besos porque entre el COVID, entre estar enfermo, entre que no se hace en su cultura. Nadie sabía qué hacer, todo el mundo sonriendo así, súper incómodo, así. Las dos familias. Lo único que entendimos, porque claro, ellos hablaban en cantones, era que decían que mi hermano era muy grande y muy alto. Un monstruo, bueno, un monstruo, un gigante al lado de ellos. Y nada, y su abuela me... Qué risa, tío. Su abuela me dio dos sobres rojos. De hecho, los tengo aquí, os los voy a enseñar. Y digo, hostia, me ha dado dos, está bien. En plan, le digo al hongkone, le digo, le tengo que dar uno. En plan, de qué, a ver si se ha equivocado, me ha dado dos. Y yo en plan, ¿qué es esto? Ni puta idea. Hasta que no me fui y lo busqué en Google, yo no sabía que era esto. Y yo como, gracias. Yo pensé, será una bendición de año nuevo. Mis padres, ¿eso qué es? En plan, es una oración, es una maldición. ¿Qué tal a la abuela, sabes? En plan, peli de miedo, chen, chen. Busqué el kanji, y el kanji significa felicidad. Y le pregunté al hongkone, en plan, ¿qué me ha dado tu abuela? En plan, o sea, yo le di las gracias y tal, pero no tenía ni puta idea de lo que me estaba dando. Por ejemplo, la cultura japonesa. Cuando te dan algo, tú tienes que rechazarlo la primera vez, y luego la segunda lo aceptas. Si te lo vuelven a ofrecer. Pero claro, yo, con la cultura china, barra hongkonesa, ni puta idea de qué hacer. Yo lo acepté, digo, a ver si iba a ser de mala educación rechazarlo, ¿sabes? Y lo busqué, y se llama Red Pocket. Y el dinero, o sea, básicamente aquí dentro hay dinero. Pero no lo he abierto, la verdad, porque me da pena abrir los sobres. Me da pena, no sé ni cómo abrirlos, porque no sé si hay alguna manera de abrirlos correcta. Entonces yo hasta que él no vuelva, digo, yo no he tocado esto, yo me da miedo. Yo no quiero una maldición de la abuela. Que es muy maja, o sea, no la entiendo, pero se la ve muy maja a la abuela. Entonces, bueno, pues se ve que se dan ocasiones especiales, como por ejemplo fin de año. Mi padre, cuando se fueron, se sintió súper mal, en plan, es que no sabía qué hacer, cómo actuar y tal. Pídele disculpas a Ben por no saber cómo actuar, no sé qué. Digo, a ver, tranquilo, en plan, ellos tampoco sabían cómo actuar con los otros, ¿sabes? En plan, estábamos todos igual, no creo que te tengas que rayar. El último día, el fin de año, reservé en un hotpot chino para que mi familia probase hotpot, ¿vale? Y qué vergüenza, tío. A ver, ya pasé un poco de vergüenza, o sea, vergüenza sí, pero no, o sea, lo digo un poco en plan meme. De que mi madre y mi padre, los palillos, para comer, un drama. O sea, muy mal. Se les caía todo dentro y luego no lo podían volver a sacar, se les resbalaba todo. Encima, en el hotpot, pues tú te pones en un bol una salsa y pues tú haces las cosas en el hotpot y luego te lo mojas en la salsa en tu bol que está más, pues más fría, ¿no? Y te lo comes. Nadie de mi familia se levantó a por ninguna salsa de nada. Y yo, en plan, que podéis ir a por salsa, no sé qué. Acabó viniendo el chino a traernos salsas. Qué vergüenza. En plan, digo, es que sois unos vagos de mierda y nos ha tenido que traer las salsas en el chino, tío. Y nos trae las salsas y tal y nos empieza a explicar en plan, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, no sé qué. Qué vergüenza. Y el tío nos miraba mientras comíamos en plan, juzgando en plan de que estos no saben qué están haciendo. ¿Sabes? Y mi hermana en plan, a punto de llorar en plan, la está mirando, lo está mirando, lo está mirando, me siento muy incómoda. Muy grama, tío, con el puto hotpot. Y mi madre, bueno, esto es curioso. En plan, no sé qué estoy haciendo Ponemos los fideos Estaban muy buenos los fideos Y dice, 6 minutos 6 minutos Porque veían que habíamos tirado los fideos Y mi hermana ya estaba sacando los fideos Y digo, tío, que no estarán hechos, hijaputa Y dice, bueno, están al dente, no sé qué 6 minutos, 6 minutos Please, please Con un súper inglés un poco extraño Y mi familia tirando cosas en el hot pot Salpicando No tengo, pero vendo frascos antitos Dame circo, por favor Qué vergüenza todo Entre las salsas y eso, pero Es que literal que nos miraban todo el rato los chinos Estaba todo el restaurante Solo había chinos, menos nosotros O sea, nosotros éramos los monos del circo ahí Y lo peor de las vacaciones Aparte de estar aquí con el COVID Todos enfermos y tal Ha sido el momento en el que mi familia se ha ido Pues me he puesto triste, obviamente Mi madre, obvio, se puso a llorar en el aeropuerto Antes de despedirse Me dijo que Me podía descuartizar y meterme en la maleta Le dije, bueno No creo que acabemos en buenos términos Porque igual acabas en la cárcel Y yo pues En el tanatorio Descuartizada Pero bueno Cosas de Mis padres Que dicen cosas muy bestias a veces Y bueno Luego cómo he salido yo, ¿sabes? Pero bueno Después de descuartizar Te voy a meter en la maleta Y yo, mamá Esto no suena bien ¿En qué momento suena bien descuartizar a alguien, mamá? Ay, los mocos Y bueno Así que yo siempre me aguanto la llorera Que se vayan Porque digo Es que como me pongo a llorar Delante de mi madre Y mi madre lo iba al cuádruple Entonces me aguanté Y me puse a llorar después Porque me daba mucha penita O sea, eso ya me pasó en España también Cuando me fui también me puse a llorar En Alemania Cuando estuve de Erasmus También me puse a llorar Cuando me vinieron de visita Ese fueron También me puse a llorar O sea, siempre igual Entonces he estado un poco chofe Estos dos días También Es muy fácil Focusearte en lo que no tienes ¿No? En plan En España me focuseaba En que no tenía tiempo libre En que Estaba ahí siempre la rutina Encima con el COVID Siempre en casa Siempre trabajando O tal Y que no tenía tiempo Para mis cosas Y aquí pues me focuseo Aunque No tengo a mi familia Y no tengo a mis amigos ¿Sabes? Entonces como Este donde esté Mi cerebro siempre se va A focusear en lo que no tengo Entonces es un poco una mierda Pues como coño ¿Cómo coño voy a ser feliz? Si mi cerebro siempre se va a focusear En lo que no tienes En plan Si vuelvo a España Pues me volvería a focusear En que Ah, no tengo tiempo Para hacer mis cosas Para dibujar Tengo que trabajar las ocho horas No sé qué La rutina Vaya mierda Y si estoy aquí Ah, vaya mierda No tengo mi familia No tengo mis amigos Me siento sola No sé qué Tío Es como Cerebro Por favor Céntrate en lo que tienes Por favor No No